¡Bienvenidos a Buenafuerte! Un programa que jamás se ha sentado en un banquillo. ¡Cree que Gürtel es el niño de cosas de casa! ¡Berto Romero! Escucha ilegalmente a telefonillos Ana Borgade. Y hoy, Imba Cuerta y David Llané. Todo un acto de apertura dictado por el juez Andreu. ¡Buena! Bueno, espero que les guste. Gracias. Lo que tenemos preparado para hoy. Hoy nos visitan dos actores que han conseguido que en Televisión Española aparezca un águila y nadie piensa en el franquismo. Cuidado, ¿eh? ¿Soy el único que ha hecho esta reflexión? Creo que sí. Son los actores de Águila Roja que ha saltado al cine. Y hoy vienen entre muchos de ese elenco, Imba Cuerta y David Llané. Gracias, bienvenidos. ¡Hola! ¡Míralos! ¡No los despertéis! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las horas, ¿no? Estas horas. ¡Hola, hola! ¡Jet lag! ¡Jet lag! ¡Tengo jet lag! Como van en prime time, a la que van tarde se duermen. Esto les pasa mucho. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. Tomaros un cafelito, que en un momento estamos aquí con vosotros. Vamos a publicidad. Ahora volvemos. En la sexta, claro. Bueno, hoy nos visitan dos invitados que, a diferencia de Leopoldo Abadía, no saben lo que es la crisis ninja. No. Son protagonistas de la serie de más éxito de toda la televisión en España y tienen peli. Esta serie ha saltado a la pantalla grande. Águila Roja, la película. Tienes que ayudarme. ¡Generes boys! Ahí está, ahí está. ¿Cómo harán para saltar en cámara lenta? Porque empieza normal, pero cuando están arriba hacen... Y tardan rato en bajar, ¿eh? Inma Cuesta y David Janey. ¡Adelante! ¡Hola! Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Un saludo a la gente de Granollers. He oído que había gente de Granollers. Ah, sí, mira. Mira, eres de Granollers, David. Sí, 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 sí. Bueno, ya los llamas también. Oye, una cosa. Que me hace ilusión que estéis aquí, porque hacía tiempo que queríamos hablar con vosotros, con David, con más gente de la serie, pero el rodaje es muy complicado. Y prácticamente os aleja de cualquier promoción. Así que la peli ha servido un poco de excusa, o sea que está muy bien. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Muy bien. Estaba muy contento de estar aquí, sí, sí. ¿Me puedes contar esto? Esto lo hacen en postproducción, ¿no? Cuando tú saltas y te quedas colgado arriba, ¿o tienes la capacidad de...? De moverme lentamente. De moverme lentamente. Me muevo. Iba a entrar lentamente, pero digo, entonces, a lo mejor se alarga para la cosa demasiado. Un salto eterno, ¿no? Salto ahí. Bueno, ¿qué tal la peli? ¿Qué tal? Esto es curioso, ¿no? Porque estás como trabajando ya un producto que conoces, que tienes el retorno del público, y de repente enfocas hacia otro campo, ¿no? Primo hermano. Pero, ¿y qué se espera de esta peli? Bueno, yo creo que para todos ha sido un regalo que después de estar casi tres años que llevamos haciendo la serie, de repente demos el salto al cine. O sea, que estamos emocionados y expectantes con a ver qué va a pasar. Esperemos que a la gente le guste mucho. Sí, ¿no? Y además yo creo que se ponen ahí como más efectivos, más ganas, más presupuesto. No es como vestirse de largo. Dice, ahora vamos a hacerlo. No bien, porque se hace siempre bien, ¿no? Ahora vamos a hacerlo todavía mejor y tal. Y dice que rodasteis en 12 ciudades. Eso ya casi es la gira de promoción. Sí, me he perdido la cuenta ya en los exteriores. Eso él, que es un águila roja estresado. Sí, yo. Ando lento, pero luego también vuelo rápido. Entonces nos movíamos por todos los rincones. Sí, sí, bosques, castillos, nunca estaban. Curiosamente nunca estaban al lado de Plató. Siempre estaban a una hora y media o dos. O sea, cualquier rinconcito que tenga una buena historia, buena fotografía, pum. Allí rodaje que te va, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Y claro, vais a rodar y os conoce la gente. Esto no le pasa a un actor de una peli normal, que está trabajando una peli y en donde sea no saben lo que va a hacer. Pero cuando vais los de Águila Roja, ¿no? Sí, la verdad es que la serie la sigue muchísima gente. Y bueno, sí. A mí me la conocí más. Mucho cariño. No, decís más, por favor. Yo se me he tapado. Si va sin pluma, es más difícil que lo conozcan. Pero si va así, tal, lo conozcan. Sí, claro. ¿Sin pluma? Sí, claro, las plumas de Águila Roja. Ah, claro, claro, claro. Es un chiste, bueno. Ya, 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 ya. No, no, es que estábamos salvando el ensayo, estábamos viendo imágenes y nos percatábamos, recordábamos, la cantidad de momentos en que vas tapado, tapado, tapado. Y ya salía el tema. ¿Es él o no es él? Con lo guapo que es. Claro. Claro, mira. Soy el de la coleta. Mira, mira. ¡Ay! ¿Has visto? El caballo también se queda así. Se puede confirmar, eres tú, ¿no, David? Sí, el de la coleta, yo sí. El de la coleta. No, no, sí, o sea, intentamos hacer todas las escenas de acción que podemos, que nos dejan también. Pero luego, curiosamente, el actor que hace de Cosaco es uno de los especialistas de la serie, muy bueno. Y que cuando hay alguna escena de riesgo muy alta para el personaje de Águila Roja, moverse lentamente en el aire. La disuspensión, esas son todas de... Lo hace el Cosaco. ¿Qué tal el Cosaco? Muy bien, muy bien. Bebé como lo que es, ¿no? Bebé como tal. No, no, pero es muy serio, pero... Sí, es Cosaco de verdad, ¿no? No, no, que ahí parece muy serio, pero luego es muy... Luego es un tío cachondo, ¿no? Sí. Es que a veces, ahora viene el Cosaco y es un tío que vive en Torlodones, ¿sabes? Es lo que tiene el cine, es lo que tiene un especialista. Bueno, pero estaba pensando cómo se ha cambiado la vida, ¿no? Porque cuando una serie va muy bien, sí que relanza muchísimo, ¿no? Caras que teníamos ubicadas, pero todavía no mucho. Y estáis ahí en primera fila, ¿no, David? Sí, bueno, y yo trabajando mucho, muy contenta y compaginando la serie con alguna película y, bueno, un poco desubicada en el mundo, porque... Sí. Porque sí, bueno, hoy venimos de Madrid y, bueno, estamos un poco, que no sabemos muy bien dónde estamos, pero bien, muy contentos. Bueno, bueno, y tú, David, ¿qué? ¿Toda toda la vida con espadas? No, también eras otras cosas, ¿no? No, no, llevo otras cosas, pero no, no, yo de pequeño me gustaba mucho todo el tema este de las artes marciales y entonces aquí ha sido una oportunidad bastante buena para volver a sacar ese friki que llevaba yo dentro, durmiendo y nada, perfecto. Bueno, que también debe ser curioso el momento en que te lo proponen, ¿no? Me imagino cuando, especialmente a ti, te proponen un héroe. Yo recuerdo cuando empezó la serie y que la gente decía, como siempre en este país, uy, algo nuevo, a ver si no va a ir bien, a ver que somos muy así, porque además es como un héroe y tal, no sé, no va a ser creíble, al final ha ido muy bien, pero me imagino que la propuesta era rara, ¿no? La propuesta sonaba... Sonaba rara. Era bastante arriesgada, ¿no? Pero yo creo que ha sido bastante valiente, ¿no? Un ninja en el siglo XVII, no sé, en una villa que no sabemos bien dónde estábamos y tal, hombre, era arriesgado, era bastante arriesgado. Un ninja, dicho así, ninja en el siglo XVII, dices, ¡ay! Si se llama Águila Roja y que va dejando plumas por ahí, pues es complicado. Estaba obsesionada con el tema de las plumas. Es que me hace mucha gracia, siempre deja una plumica por ahí, me hace mucha gracia. Dice, mira, por aquí ha estado el David, ¿no? Claro. Bueno, pues yo te tiraste a la piscina, nunca mejor dicho, con un buen salto y te ha ido bien, ¿no? Ha ido bastante bien, estoy muy contento y que dure. Sí que es verdad que al principio estaban esas las dudas y, bueno, de esta cosa. Lo único que nos tienen con una tensión sexual no resuelta, bastante complicada. Pero damos rinda suelta luego cuando nos dejan solos. Luego cuando nos dejan solos, claro. Claro, es lo que pasa, ¿no? Pero tenemos ahí el cuñado con la cuñada que no... Porque esa tensión habrá que resolverla ya. Pues no sabemos cuando la resolvemos. Porque eso es muy malo para la circulación, ¿sabes? Está todo ahí... Está todo contenido, claro. O sea, estamos ahí que no... Pero funciona, ¿eh? Fíjate que siempre funciona, ¿no? Claro, pero es que ya vamos ya... Va a ser cuatro temporadas y... Y nada, ¿eh? Y no se lanzan y yo me dejo querer una cosa... Sí, ya, porque no puede ser que a Águila, al Roja le gusten... No le gusten la... No. Yo qué sé, yo lo sé. No, no. Perdona. No, 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 no. No, puede ser, ¿no? Eso es la gracia de la pluma, no tiene nada que ver, ¿no? Perdona, ¿giros más raros se han visto esto? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa es que estamos ahí? En realidad, esa pelea que se ha visto con el Cossaco termina de otra forma. Ya, 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 ya. Es que el tío... El tío tiene... Imaginamos ahí... No. Eso sí, ¿qué valores tiene? Es un esclavo el personaje de sus propios valores, ¿no? O sea... ¿Tan esclavo? Mucho, muy esclavo, ¿no? Pero hay que hacer esto porque sí. No, porque sí, no. En la peli incluso te vas del pueblo, es como una retirada, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ay, ¿qué pasará? ¿Volverá o no? No, no lo contamos, por si acaso. Claro, claro. El misterio, ¿sabes? Pero, bueno. Dice Francis Lorenzo, otro mítico, de la tele, que tú, Inma, aguantas el primer plano mejor que nadie haya visto él. Eso me ha dado... Yo se lo agradezco muchísimo, pero siempre me lo preguntan, me da muchísima vergüenza porque, claro, ha trascendido. Hasta un taxista una vez me lo dijo. ¿Sí? Pero tú no eres la del primer plano. Digo, bueno, sí, me lo ha dicho un compañero, pero el caballero no. Sí, yo se lo agradezco. Claro, porque él lo vio por el retrovisor, que eso es un primer plano. Pero eso dijo, es esta, esta es la muchacha. Pues si pensabas que se iba a quitar ya ese tópico o esa leyenda, vas mal, porque te proponía hacer un súper primer plano. Tú haz lo que quieras. ¿Sí? Sí. No primer plano, ¿eh? Mega primer plano. Mega primer plano. Venga, vamos a hacerlo con esa cámara. Vamos a probarlo. Esto es un primer plano. Espera, David, quita, 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 aguanta la tensión, aguanta. Francis, a mí no me dice eso. Espera. Francis, Francis no... Tú no hagas nada, Inma, no hagas nada. No hagas nada. ¿Dónde miro? Nada. Bueno, a la cámara. Ah, a la cámara. A ver, primer plano. Ahí. Vale. Más primer plano. Vamos a... Espera, que no te... ¡Ay, ay, ay! Puede haber vivido un poquito, ¿no? Claro, claro, era ahí. Qué fuerte. Oye, que sabéis que se ha hecho un cómic de Águela Roja que viaja a China para reencontrarse con su pasado. A ver si en China viene ya más animado. Eso digo yo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué? Uy, cómo te ha mirado. No. Cuando terminamos la serie nos ponen a dibujar el cómic también. Qué cómic. Hay juegos también, tenemos de todo. Sí, ¿os van contando hacia dónde van las tramas y eso? No, no da tiempo. No da mucho tiempo. Nos cuentan poco, la verdad. Pedimos que nos cuenten, pedimos que nos acerquen más, pero... Pedimos mucho que nos acerquen, pero no hay manera. Sí, no hay manera, no. Y los fans lo quieren, pero nosotros también y no sabemos qué hacer. Hay que hacer un llamamiento. Oye, pues esto... Es que estoy sufriendo hasta yo ya. Porque estamos... Con esto, ¿no? ¿Y si él se va con otra? Es que esa es la cosa. Es que me tienen todo el día sufriendo. Yo me voy a independizar, me voy a ir de casa, me voy a coger un piso, un lof ahí en la villa. Voy a quedar libre como el viento, me voy a quedar ya. Con los saltos que da y los viajes que pega, pues es que igual conoce a otra. Va a ser que sí. Aunque no será tan guapa como tú. Muchas gracias. De nada. Me he visto obligado. Ya está, ya está. Oye, pues, no sé, os dejamos ya que os vayáis para Madrid otra vez. Esto es un no parar de promos y cosas. Esperemos que vaya bien. Por cierto, el estreno coincide con la final de la Copa del Rey. Teníais que haber algo. ¿Pero eso qué? ¿Madrid-Barça? Sí, sí, sí. 21 a 30 es el partido. ¿Podéis poner estrenar la peli a las 12 o a la 1 de la noche? No sé si no. Tú no vas a ir, ¿verdad? Yo voy, yo voy... Se viene fatal. Me viene un poco justo. Voy a ir... ¿A qué hora empieza el partido? A las 21 a 30. 21 a 30, entonces no... No da tiempo. No da tiempo. Bueno, pero quédense con eso, dos tintas, Copa del Rey y Águila Roja. Águila Roja, la película. Águila Roja es el coche de abril. 20 de abril. Chicos, gracias por venir y enhorabuena por el curro porque detrás de esa peli hay mucho más curro. Gracias, un beso. Chao.